WOOOOOOH OOOH 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 Hola que tal mostachotes yo soy Mr. Phillips y se con ustedes muy bienvenidos a este nuevo video Y en esta ocasión estamos en Poketraw POKÉ, vamos a dibujar POKEMONS Con nuestro POKÉ de lápiz Con nuestra POKETABLETA Con nuestra POKETABLETA OOOH Muy bien fuerte Y bueno, como les contaba, estamos en una página llamada Poketraw Donde tenemos que dibujar algún Pokémon random Que no aparecerá en 45 segundos Ojo ahí, entonces realmente hacer algo decente Es bastante complicado, pero vamos a ver Qué tal nos sale ahora Vamos a tratar de dibujar lo más decente posible Que podamos hacer en 45 segundos Así que vamos a ir a Let's Draw Y vamos a ver qué Pokémon nos toca ahora Mr. Mane, vamos a empezar con Mr. Mane Bueno, vamos a acelerar acá Ahí, ahí Y ahí Los cachetitos Ok, entonces Ahí esta cosita Y aquí Y ya nos quedan 25 segundos O sea, no tienes tiempo de hacer nada A ver Las patitas Y en 15 segundos Ah, no, ya no No, 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 no No, 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 no Rápido, rápido Mira Mira Uuuu 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 ¿Acaso no es el mejor Mr. Mane que hayas visto en tu vida? ¡Claro que sí, hermano! ¡Widdle! Ok, vamos a hacerle la cabecita ahí No, 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 no Es bastante fácil este Widdle Bueno, no voy a decir nada porque quizás ni siquiera alcance a dibujarlo Ahí le vamos a hacer la naricita O bueno, lo que sea, que sea esa cosa Y las bolitas Bueno, las bolitas, la conjurita ahí Ahí Uuuu Faltarían estas cositas de abajo Las patitas No, no, no Pero se está quedando muy bello ¡Oh, qué bello eres! Mira, mira, mira Pum 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 Ok, y ahí ¡Oh! ¡Pero mira, ese huele está perfecto, hermano! ¡Pum! ¡Oh! ¡So well! ¡Ponix! Un poquito por aquí Y... Ahí Mira, mira, mira la cabeza ¡Pum! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero mira este Onix! ¡Míralo! ¡Es hermoso! ¡Es precioso! ¡Ahí, ahí! ¡Míralo! 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 ¡Oh! ¡Qué bonito que es Onix! ¡Mira! ¡Mira! ¡Uh! ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Un naranjo Pero bueno, ahí tenemos nuestro Onix naranjo La verdad, se ve más bonito ahí, naranjito Así que vamos ahí con el siguiente ¡Pakamow! ¡Homer Knight! ¡Piri-pim! Vamos a hacerle los ojitos aquí ¡Uh! ¡Uh! Y ahí las pupilas ¡Chan-chan-chan-chan-chan-chan! La caparazón Y vamos a hacerle el cuerpazo Que tiene este hombre así como súper musculoso ¡Mira estos músculos! ¡Oh! Hay un ancla, mira, un ancla Pero bueno, vamos a terminar Terminar de hacerlo ¡Ahí está! ¡Y! ¡Oh! 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 ¡Ah! Ahí tenemos nuestro Fortachorn Onix O sea, Onix ¿Por qué dije Onix? ¡Oh! ¡Oh! Pero mira esos musculos, papá! ¡hostis! ¡Me mordí la mejilla! Pero bueno, vamos a seguir con estos Arbots Joder Vamos a hacerle la cabecita ahí Mirá, un ojito ahí, bien kawaii La lengüita Mira, mira que kawai Nuestro artbook Mira que kawai, ahí tenemos que hacerle la pancita Wow, pero mira Oh, 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 que se nos va el tiempo hermano Se nos va el tiempo Y no voy a alcanzar a hacer A terminar A ver, a ver Moradito, moradito Bueno, no vamos a alcanzar Pero bueno, la verdad está bastante bonito nuestro artbook Este artbook es envidiable Ojalá apareciera así en los juegos Y no esas cosas ahí Horrible, horrible, mira este algo Una maravilla Beso ¿Qué tal mi esperes? Besito Bueno, bueno, pon aquí Se canta Persian, no me cae nada bien persian Pero mira ese cuello, hombre Ahí la patita Ahí está Mira la patita y la otra patita Uy, pero si este persian Es una maravilla divina ¿Quién creó esta? ¿Quién creó esta hora maestra? Nada más que Mr. Phillips, claro Mira, acá voy a aparecer ahí arriba Ahora en el mundo Todos están viendo este persian Estoy bastante orgulloso A decir la verdad Es el mejor que está ahí Hay que decirlo Es el mejor que está ahí arriba Oh, pero mira abajo, abajo, abajo Ese hombre le puso bueno Pero yo me quedo con mi persian Sinceramente yo me quedo con mi persian Mira eso Mira, mira Mira, mira No, este persian está mejor Siguiente Wisin Wisin Vamos a hacer aquí A este A este que la verdad Me recuerda un poquito a Coffin Obviamente porque es la evolución De Coffin Pero este se parece más Que el otro de al lado Y aquí abajito Los craters Los craters Que tiran el humito Aquí tenemos que hacer otro Suscurito Y Concha la lora La lora Concha la lora Se nos acaba el tiempo Oh, la X Que guau No está mal Pero podríamos haberlo hecho mejor Porque están hablando conmigo O sea Cuidado No, no me toques No, no me veas No, no, no Wow, ¿qué pasó ahí? ¿Se hizo más claro? ¿Qué pasó? Probablemente se me había olvidado Configurar la cámara Para que se vea más clarito No lo sé Puede ser Yo digo Siguiente Say that Ay, ay, ay Mientras lo dibujo Les voy a ir contando una anécdota El otro día estaba jugando Pokémon GO Con mis amigos Y Empiezo a ser como Psyduck Empiezo a decir Sayayaya Y agarrarme a decir La cabeza Y en eso Mientras que empiezo a hacer El sonido de Psyduck Cae la casualidad De que Como Psyduck es Un personaje torpe Justamente Me pasó algo torpe Caí en un charco de agua Y se me mojó Todo el pie La zapatilla Todo eso Por estar imitando a Psyduck Mira las coincidencias De la vida Y comprenlo ustedes mismos Si alguna vez Tratan de imitar a Psyduck Agarrándose la cabeza Y diciendo Psyaiaiai Ténganlo confirmado Que algo malo Les va a pasar Yo les recomiendo Que no lo hagan en público O les va a pasar Lo que a mi me pasó Me mojé toda la pinche zapatilla Por imitar a Psyduck Ahí está Psyduck La verdad Mientras hablo Es bastante difícil Ir dibujando Pero lo pude lograr Y salió bastante bonito Un aplauso para mi Que bonito Siguiente Mew Los galletos La cabeza Vamos a partir con la cabeza Así Ahí Pum Y pum Aquí tenemos esta cosita Y Vamos a hacerle el ojito así nomás Porque se ve más kawaii Con un puntito Las patitas ¿Qué es esa pata? Pero bueno Ahí ¿Y qué más? La manito Mira Y ahí Que bonito Y la colita Claro que sí Pero la cola no era así Pero no importa Porque Este me dibujo Y puedo hacerlo Como quiera Ahí está Vamos a pintarlo un poquito Una maravilla Gastly Si alguna vez quieren atrapar a Gastly Y no lo tienen en sus Pokédex Les recomiendo que vayan aquí a la esquina de mi casa Porque hay un nido de Gastly Por la reconcha de la lora Aparecen Siempre De día De noche No sé por qué Salen de día Pero aparecen ahí No sé cómo Porque supuestamente los Gastly Aparecen solo en la noche En la noche Deberían aparecer ahí en Pokémon Cup Mira que le estamos haciendo esto Mira que bonito Te vamos a pintar un poquito Pasadito esto Ahí está Y un poquito de pintar Negro Mira que bonito Tu podrías hacer esto en 45 segundos Claro que no Solo Mr.Felip Ah si Ah cierto Si Mr.Felip No me toque No me toque hermano No me veas Me gasto Me gasto Pero bueno chicos Hemos hecho bastante Pokémon hoy día Por el momento lo vamos a dejar hasta aquí Recuerda que si te gustó me ayudaría bastante que comentes en la caja de comentarios Y me dejes tu sensual like Lo otro que les quería decir es que mi amigo llegó de Santiago hasta Rica por un tiempo Así que vamos a tratar de grabar algunos gameplays de Bomb Squad El Pokémon Go Y no sé Algunos gameplays que vayan a salir por ahí Así que eso Voy a estar subiendo ese tipo de contenido en el canal Así que espero recibir todo su apoyo en ese tipo de videos Y eso Los dejo aquí con el final del video Y hasta luego chicos Nos vemos Y un besito nuevamente Así es Mostachotes Por fin hemos llegado al final de este video Recuerda que si te ha gustado Puedes regalarme un sensual like O sea En caso de que hayas llegado al canal por medio de este video Pues te invito a que revises mis otros videos Ya que subo de mucha variedad Recuerda también seguirme en mis redes sociales Tanto como Facebook, Twitter, Instagram Y mi sensual Tumblr En el cual estoy subiendo todos mis dibujines Un abrazo enorme Y no olvides también Que entre los que comparten mis videos Desde mi página de Facebook Pueden tener la posibilidad de salir saludados En un próximo video Así es señor Eso Yo me despido Y desde aquí te digo Nos vemos en alguna extraña ocasión